¡Suscríbete al canal! Volar como ellas Somos los enanos, los fuertes enanos Barbudos enanos con gorritos rojos Vamos por las sendas a la arboleda Recoger macetas y también más fresas Somos los enanos, los fuertes enanos Barbudos enanos con gorritos rojos Vamos hasta el bosque por moras y fresas Vamos a contemplar las aves Volar como ellas En la granja de mi tío Ia, 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 oh Hay pollitos que hacen pío Ia, ia, oh Con un pío aquí, con un pío allá Pío, pío sin parar En la granja de mi tío Ia, 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 oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay patitos que hacen guac Ia, ia, oh Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay gatitos que hacen mia, ia, ia, oh Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Tiene vacas que hacen mu Ia, ia, oh Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Tiene cerdos que hacen oic Ia, ia, oh Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay caballos que hacen i Ia, ia, oh Con un i aquí, con un guac allá Guac, guac sin parar En la granja de mi tío Ia, 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 oh Tiene ovejas que hacen me Ia, ia, oh Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol Y una ternera A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol 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 A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor A mi burro A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza El médico le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duelen las orejas El médico le manda Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duele la garganta El médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duele el corazón El médico le manda Carabe de limón Carabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu Pizzi Pizzi Araña Tejió su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Itzi, bitzi araña, otra vez subió Itzi, bitzi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Itzi, bitzi araña, otra vez subió Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar, las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Las ventanas del autobús se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del autobús se suben y bajan Por la ciudad Los limpia brisas hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia brisas hacen swish, swish, swish Por la ciudad El claxón del autobús hace bip, 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 bip El claxón del autobús hace bip, bip, bip Por la ciudad El motor del autobús hace brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del autobús hace brum, brum, brum Por la ciudad La mamá del autobús dice La mamá del autobús dice Por la ciudad El conductor manda a la gente Para atrás, para atrás, para atrás El conductor manda a la gente para atrás, por la ciudad Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita, me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar, este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba Bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar, este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Viva Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Viva Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Viva Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar Patico, patico, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata yo vi muy lejos de aquí Con otro patico color de café Tu pata yo vi muy lejos de aquí Con otro patico color de café Los cinco paticos se fueron al mar El más chiquitico se quiso quedar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar A seis patitos un día conocí Unos blancos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablaban todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y ahora todos con su cuac, cuac, cuac Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cuac, 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 cuac Y ahora todos con su cuac, cuac, cuac Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cuac, 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 cuac Y ahora todos con su cuac, 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 cuac Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Besa la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina Enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cuacuacua y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cuacuacua y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cuacuacua y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mami y pato dijo cuacuacua y solo uno vio regresar Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá Un patito salió a pasear por la colina y más allá Un patito salió a pasear por la colina y más allá Mami y pato dijo cuacuacua y a ninguno vio regresar La pobre mami pato salió a pasear por la colina y más allá La pobre mami dijo cua 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 y a todos vio regresar Había un granjero con un perro, bingo era su nombre D-I-N-G-O, D-I-N-G-O, D-I-N-G-O y bingo era su nombre Había un granjero con un perro, bingo era su nombre D-I-N-G-O, D-I-N-G-O, D-I-N-G-O y bingo era su nombre Había un granjero con un perro, bingo era su nombre D-I-N-G-O, D-I-N-G-O, D-I-N-G-O y bingo era su nombre D-I-N-G-O, 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 D-I-N-G-O y bingo era su nombre Avión granjero con un perro, Bingo era su nombre Oh, oh, oh y Bingo era su nombre Avión granjero con un perro, Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, D-I-N-G-O, D-I-N-G-O Y Bingo era su nombre Cantaba la rana, B-I-N-G-O Debajo del agua, B-I-N-G-O Pasó un caballero, B-I-N-G-O Con capa y sombrero, B-I-N-G-O Pasó una señora, B-I-N-G-O Con traje de cola, B-I-N-G-O Pasó un marinero, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Vendiendo romero, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Le pidió un ramito, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Debajo del agua, B-I-N-G-O Pasó un caballero, B-I-N-G-O Con capa y sombrero, B-I-N-G-O Pasó una señora, B-I-N-G-O Con traje de cola, B-I-N-G-O Pasó un marinero, B-I-N-G-O Vendiendo romero, B-I-N-G-O Le pidió un ramito, B-I-N-G-O Pasó un ramito, B-I-N-G-O Pasó un ramito, B-I-N-G-O ¡Gracias!